Clásico Internacional, Fuerza Armada Bolivariana, estamos listos. 5.50 promete el ejemplar Comediante, 3.200 metros, partida. Salieron los participantes del clásico Fuerza Armada Bolivariana en los 3.200 metros. Ya Comediante viene por dentro, sin embargo, por la parte exterior Tony Serafi entre los dos. Mr. Bruxo viene destacando y toma el primer lugar. Se va Mr. Bruxo a señalar la ruta en el Fuerza Armada, un cuerpo sobre Comediante. A dos cuerpos en el tercero corre Tony Serafi, a tres cuerpos en el cuarto anda Pedro Miguel y a seis se quedó Winning en el último lugar. Dejaron 26.1 en los primeros 400 metros. Domina Comediante, muy contenido por su jinete, Mr. Bruxo por la parte exterior, corre en el segundo. En el tercero Tony Serafi, a tres cuerpos. En el cuarto corre el ejemplar Pedro Miguel y Winning, a unos diez cuerpos anda en el último lugar. Sigue dominando Comediante, el clásico Internacional Fuerza Armada. Comediante adelante. En el segundo avanza por la parte central Tony Serafi. En el tercero Mr. Bruxo, en el cuarto en la baranda la llegó a Winning y anda último el ejemplar Pedro Miguel. En la recta final por primera vez en el Fuerza Armada Bolivariana, temporada del 2014. Está dominando Comediante. En el segundo persigue el ejemplar Tony Serafi. En el tercero Mr. Bruxo, Pedro Miguel está en el cuarto y se quedó Winning en el último lugar. Por primera vez frente a la meta los participantes. Dejaron 77-2 para 1.200 metros. Domina Comediante. Allá va Tony Serafi a buscarlo. Lo iguala por la parte exterior de la cancha. En el tercero anda Mr. Bruxo con Pedro Miguel y Winning en el último lugar. Girando el primer codo. Y se dirigen nuevamente a la recta opuesta los participantes en el Fuerza Armada Bolivariana. Dominando Comediante. En el segundo anda el ejemplar Tony Serafi a tres cuartos de cuerpo. A seis cuerpos anda el ejemplar Pedro Miguel. Luego se está quedando el ejemplar Winning y Mr. Bruxo anda en el último lugar. Domina Comediante. Comediante al frente con un cuerpo sobre el ejemplar Tony Serafi. A seis en el tercero permanece Pedro Miguel. En el cuarto anda Winning y sigue último. Ahora el ejemplar Mr. Bruxo. Dominando la competencia Comediante. Cuerpo y medio. En el segundo Tony Serafi a diez. En el tercero se quedó el ejemplar Pedro Miguel. Descuenta Winning por dentro. Esta viene pasando el tercero y se quedó Pedro Miguel en la cuarta colocación. Comediante. El pupilo de Nino Catanese. Está dominando el clásico. Sacó tres. Sacó cuatro. Sacó cinco cuerpos en el primer lugar. En el poste. En el poste de los 600 metros finales de competencia. Comediante. Con Leonel Reyes Ramos. En los 500 metros finales. Este va directo al paddock de ganadores. Cuando ya entran en la recta final de épicosenlinia.com. Comediante. El supercampeón de Venezuela. Está solo en el primer lugar. En el Fuerza Armada. Trae más de quince cuerpos. Winning en una gran carrera. Llegará en el segundo. Adelante Comediante. Muy fácilmente. Con Leonel Reyes. Les ganó Comediante número dos. En el segundo. Winning a veinticinco cuerpos. En el tercero. Tony Seraf. Cuarto Pedro Miguel. Y no terminó Mr. Bruxo. Qué clase de galope. El que acaba de ganar. De brindar Comediante. Les voy a asegurar. Que Winning llegó fuera de carrera. Para que sepan en este clásico. Clásico.